Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a Youtubeers Live, continuamos Donde lo hayamos dejado, vamos a ver el potencial que tenemos de crear vídeos Porque al fin y al cabo, lo que queremos en este episodio es mudarnos Porque seguramente lleguemos al nivel máximo, ya sabéis que por cada sitio donde vives Pues tienes un nivel máximo de esto Entonces en el momento que lleguemos al máximo, nos iremos de aquí A ver, yo creo que me puedo comer un... Ya me he comido los dos pavos, tío Que pasada, pues duerme y luego te comes un sándwich, yo que sé Por comerte algo, crack Vale, y vas a crear un nuevo vídeo de juegos, ojo ¡Sí! Me lo puedes pedir, por supuesto, un favor Espero que no sea de los que me pienso Vale, un gameplay para Hall PC, me encanta De Satan's Wedding, aceptar Vale, pues nos va a llegar un gameplay a casa El cual vamos a grabar del tirón Mientras tanto modera comentarios Vale, aquí está, abrir Nuevo vídeo de juegos Vamos a pillar el Satan's Wedding Y vamos a hacer un gameplay Ha sido marzo 21 Bueno, ya salió hace tiempo Salió hace tiempo Vamos a comprar también en este vídeo Un juego Porque lo tenemos como objetivo Lo vamos a hacer automático Hazlo automático, tío Los encargos ya no me fío Porque en el último vídeo Perdimos dos putos encargos Podrían promocionar un vídeo Ah, que por cierto Tenemos lo de las redes sociales para promocionar Promocionar tus vídeos Con el hashtag trending topic Bueno, no está todo mal Por cierto Comentarios, muchísimas gracias Como siempre Cualquier consejo que me tengáis que dar Hacedlo antes de que sea tarde Ya que os hago caso A pesar de que luego no lo diga en el vídeo Digo, esto yo creo que es así Es porque lo he leído Echa ahí un vistazo en los comentarios Y ahí está Por cierto La mandarina de hace dos días Sigue estando aquí Ya un poco más pocha Pero sigue estando Vale, estáis quitando el vídeo Ve el resultado del vídeo No vas a tener nuevo récord de valoración Pero el interés del vídeo es interesante Así que lo publicamos Y en el momento que esté Tú vete a trabajar Ojo tu hogar No de momento Vete a trabajar 10 horacas 50 pavos Buenos días Si no te importa Venga a jugar un rato Por supuesto Querida compañera Importante Cuando nos cambiemos de casa Nos van a dar la opción De irnos con nuestro compañero de piso O mandarlo a la mierda Hay que decirle que sí Hay que seguir con él ¿Por qué? Porque si no en el futuro Te va a hacer una putada Y yo me sé la putada Y no quiero esa putada Sinceramente Vale, se está subiendo Vamos a Ojo Ahí está Moderamos comentarios Y la pasta ¡Hostia! 875 dólares Por Dios Vale, vas a comprar algo Vas a comprar algo nuevo Del tirón A ver Mejorar Ahí está A ver Teclado Podemos comprar Torre de PC Podríamos comprar Móviles no Software de edición tampoco Los cascos estos Es que no me dan nada No me dan nada Micrófono Tochísimo 390 Hola Webcam Esta Ratón Este Monitor 290 Ya no me llega No me llega por uno Vale, y vamos a comprar también Algo de fondo O un juego Compramos el juego ya, ¿no? Ya va siendo hora Mejores valorados este Últimos lanzamientos Abril El 0 del 8, tío Y no está nada mal Y es de PC Lo compro Vale, pone un juego en tu vida Perfecto Otro pone un juego en tu vida Que compro otro del tirón, eh Que me da igual A ver, compro una mierda Pues ya está Pues pongo otro juego en tu vida Si es lo que tú quieres Otro juego De verdad Otro Otro Paso a paso A ver Tengo que hacer tutoriales Vale Pero antes hay que jugar bastante a un juego Espérate que me digan muchas cosas Tranquilidad y buenos alimentos A ver, ve despacio Eh Hemos subido el nivel Vale Nuevo punto de talento Has conseguido dos bombillas de energía adicional Once nuevas prendas de ropa Montón de cosas tú Talento Habíamos desbloqueado el último el colaborativo Voy a darle a tutorial Porque nos están pidiendo ya un tutorial Eh Lo que vamos a hacer Lo primero es Abrir todos los paquetes Que nos vienen bastantes cosas Ya me he quedado pobre O sea, ya no me puedo pirar a la otra casa Ni de puta coña Vale He comprado todos los juegos Ha sido una cagada por mi parte Desde luego Podrías Ahí, come Tú come mientras, guapo Madre mía Si tienen que llegar cosas El teclado Creo que había pillado un micro también Tochísimo O una cámara No me acuerdo El micro Se nos ha ido Me he gastado mil pavos Ya está Ya no llega nada más Vale Pues ahora tienes que dormir Y una vez que hayas dormido Vas a grabar un nuevo video de juegos Y a ver Que juego Porque claro Tengo aquí La madre que lo parió Abril Marzo 22 Un colaborativo Vale Vamos a hacer una cosa Grabamos eso Y voy a invitar a alguien a mi casa Y diréis ¿Cómo se hace eso? Muy fácil Le das a amigos No te deja Pero bueno Como Mira Resolución de la cámara Menos 4 Popfilter Y monodireccional Automático Siguiente Ojo A ver ¿Cómo vamos de amistad? Amigo Está casi al tope ¿No te apetece grabarte un video conmigo? ¿Qué era lo que te molaba a ti? Juerguiste videojuegos Vale Vamos a hablar de juegos Espero que me dé tiempo Espero que me dé tiempo Antes de que se pire Me molaría bastante Sinceramente Y luego voy a hablar otra vez de juegos contigo No te vayas Y a ver que pasa ahora Porque claro Se ha pirado Y yo tengo aquí El hablar con ella ¿Qué ocurrirá? ¿Se pirará? ¿Huirá de nosotros? ¿Podremos hablar con ella? Al fin y al cabo Lo que quiero es Ver el resultado del video Bueno El interés no está del todo mal Sube porque es un juego nuevo Como ya sabemos Publicamos Vale Tranquilo Vas a invitar a alguien a tu casa Amigos Hombre María no está mal Macaya Venga Espérame allí Hola Macaya Voy a comerme unos caramelos de mientras ¿Vale? Mientras vieras Ojo Colaborar en un video Me encanta Vamos a intentarlo petar con un video Que esté tocho Este Colaborativo Continuar Me va a tocar grabarlo a mí Este no se puede Los colaborativos No se podían hacer automáticos Bueno Direccional Bidireccional Porque somos dos personas Hay que ponerlo abierto Para que capte todo el audio Y a ver Que tal sale el video Ya por la duda Venga A grabar Wow Vale Saludo formal Saludo gracioso Vamos a pillar Saludo gracioso Podríamos haber pillado el consejo de guru Que nos daba dos de interpretación Que al fin y al cabo Habría venido bastante guay Sinceramente Pero bueno MVP Voy a pillar lo que más de Voy a centrar en pillar lo que más de Cuando grabas colaborativo Ganas también los suscriptores de ella Es un canteo Por eso mismo lo he cogido lo primero Hostia Tendría haber pillado cariñitos Era la perfecta Pero bueno Postproducción Voy a descartar una vez Si por coña Bueno comentario técnico Mira vamos a pillar el comentario gracioso Que nos llevamos un más dos Y no está del todo mal Este video va a ser el tocho Comentario humorístico Crítica humorística Perdón Corte de serie De Anelis Gargarian Hola Esta carta no la teníamos Vale Comentario filosófico Guión ya tenemos de sobra Pero es que claro Que pillo Que pillo si no es eso El su Que nos da dos de audio Es lamentable Vale Crítica ligera Dos y dos Y nos queda el último Y doce O sea que podemos elegir el que queramos Pues Fundida negra Del tirón Que nos da cuatro De guión Vale Bueno yo creo que el video lo va a petar Os lo digo tal cual Yo creo que el video lo va a puto petar Luego me de las comentarios de este A ver Eso si hay que editarlo bien Me acaba de gustar bastante lo que acabo de ver Claro Pero el tema es Como pillo esto Bueno Voy a coger este aquí No Este no El de cinco Y voy a Este me molaría meterlo Tío Como fuera Uy Ya está echando chispazos esto A ver Hay alguno Que suelte No No hay ninguno Pero 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 Podríamos meter este Aquí Duele Duele muchísimo Vale Así lo dejo A ver Hay que añadir Desenfoque obligado Fundido Edición Contraste No me renta Pero vamos a meter esto Procesar Y aceptar Mira Más cincuenta Interés Nuevo récord Valoración Publicar El mejor vídeo Has desbloqueado Un nuevo tipo de vídeos Busca youtuber más famosos Del momento Intenta hacerles entrevistas A tu público le encantaría Y puede que sus seguidores Empiecen a seguir Te me encanta Muchísimas gracias Vale Vamos a dormir Paso a paso Tenemos que grabar un tutorial Así que estaría bastante guay Conseguirlo Cómete unos carameletes Y luego te vas a grabar Aparte de reparar Esto Vas a hacer un nuevo vídeo de juegos El nuevo vídeo de juegos Va a ser Del It's Este el que hay No Este no es Este todavía Call of Fury Madre mía Call of Fury Quiero proponerte Si quieres venir al cine Esta noche No quiero crear hype Pero me han dicho Que la peli es buena Venga Vamos a darle a que sí Ahora que vamos Sobrados Vale El vídeo está preparado Modelar comentarios Este es el vídeo Tocho Que hemos dicho Que seguramente Lo iba a petar Y Monodireccional Te vas a grabar ¿Sabes qué? No te vas a grabar nada ¿Por qué? Porque si vamos al cine Voy a poder hacer Uju Ahí está El gorrito Que desbloqueamos En el último vídeo Ir al evento Vale Pues Voy a intentar hacer Algo A ver lo primero Ver perfil Nivel 14 Cero ingresos al mes Talentos No tenemos Y cartas Aquí están Las que hemos desbloqueado Que por cierto Me había salido alguna Me había quedado todo loco La de Daenerys Gargarian Míralo Aquí está Con su dragoncillo Y ahora voy a intentar Encontrar Yo te puedo hacer una entrevista Grabar entrevista Es que la peña Le va a encantar Vale A ver Lo tenemos que intentar Hacer lo máximo Mejor posible Necesitamos guión Y audio Lo que más Guión y audio Cuando no salga nada Pues voy a intentar Meter Pues el interés Hermedio Que es este Que por lo menos Nos llevamos 2 y 2 A ver Audio Mira Esta es perfecta Cariñitos Aunque el corte de serie Molaría meterlo Cariñitos 3 y 2 Primer Perdón Primera entrevista Esto es lo que me das Voy a descartar Voy a meter el de emocionado Aunque es el que menos necesito Sinceramente Pero es que de audio No tengo ninguna supertocha Tío A ver Neancat Crítica humorística Me encanta Nos llevamos 5 Ya cumplimos el de postproducción Y te voy a decir Una cosita Ahí como detalle Voy a meter un vídeo robado Vamos a empezar con el copyright Se viene Se viene Pero es que hay que intentarlo Chavales Crítica enfadada Esta es la que estaba buscando antes Aunque podemos meter el corte de serie Claro Pero crítica enfadada No nos ayuda en nada Porque al fin y al cabo Lo que necesitamos es el audio ¿Dónde está la de audio tocha? No tenemos ninguna de audio tocha Yo me lo he inventado Yo me lo he inventado Pero vamos Voy a descartar Tenemos otra más para descartar Así que no hay problema Comentario técnico Nos daría 2 MVP Nos daría 4 De guión 3-1 MVP Bueno Me está molando bastante el juego ¿Cómo se está poniendo? Estamos haciendo entrevistas A gente famosa Y diréis ¿Cómo quién? Pues como mi compañera de piso O sea mi compañera de piso Es famosa y me entero ahora Vale El vídeo ya está grabado Perfecto Vamos a poner un tuit desde aquí Ya sabemos que es súper importante Publicar mensaje Pensando Estoy haciendo mi mayor esfuerzo Estoy pensando seriamente En vender las fotos de mis pies Bueno bonito barato Venga Publica ese vídeo No sé Tuit A pesar de que sea una mierda Y nos vamos Aquí habrá alguien famoso Porque igual la ha leado Haciendo una entrevista A mi compañera de piso Porque graba conmigo Ojo a Manny Ojo a Manny Hablar enrollado y videojuegos O sea puedo hablar de Arrow Puedo hablar de Fama Vale Y sobre todo videojuegos Tío Enrollado Fama otra vez Me encantaría tío Que me saliera juegos Pero no me sale Bueno Tenerla en la lista de contactos Ay Dios mío Ya la hemos liado con uno Hostia Se ha enfadado a muerte tío De juegos Hablar de juegos Bien esto lo va a petar Ahí está Hablar de juegos otra vez Hablar de juegos otra vez Ya está La tenemos en la lista Amigos seguro Y además bien Está mola Porque la tenemos ahí Con 18 de sonido En lo que yo fallaba Y bueno A ver Tampoco hace falta que Contenerla en la lista de contactos Me sobra Vale cancelamos esto ya Nos vamos a posar Y nos vamos para casa Hemos puesto el tweet Publicaciones Bien Y vas a poner aquí otro tweet Tío Postureo Venga Ay En mitad de la nada A mi me encanta que lo hagas En mitad de la nada Es lo que más feliz me pone Y entramos al cine Que en el cine es donde podemos hacer El evento de Bueno hacerlos más felices A los suscriptores Es importante Me lo habéis dicho todos Hay que mantener los tres Súper alto El por qué Porque si no se acaba liando Hermanos A ver Vamos a sentar Pues te vas a sentar aquí Vas a hablar con tu compañera Tronco Que al fin y al cabo Va a ser quien te ayuda En los vídeos Va a ser ella La he elegido Ya está A ver Ver perfil Ella era videojuegos Y juergista Necesitas Es que la tengo La tengo ya a tope O sea Hable de lo que hable Le encanta No falla Vale voy a aguantar Simplemente el medio minuto Por el mero hecho de Yo creo que le podría pedir Salir ya a esta tía Te pido salir en el cine Guapa Me puedo sentar en otro lado En plan fuera Vale vamos a aguantar Un poquillo Los 40 segundos Para intentar conseguir Que el evento Vaya a tope Tú no puedes poner Desde aquí No hay cartas No puedes mirar nada Absolutamente nada Vale Podemos cambiar de casa El tema es que cuesta 6 No 900 y pico No 3 ¿Cuánto era? No sé No me acuerdo Pero cuando tengamos pasta Y yo vea que soy suficientemente Creador de contenido Y ganador de pasta Como para irnos Yo me piro del tirón Y además Hasta que no lleguemos al nivel máximo No tenemos la obligación Ya tenemos el nivel de eventos a tope Contenido Tenemos que grabar algo Recordad que habíamos grabado el tocho El tocho que era con mi compañera Paso a paso Podemos grabar un tutorial Eso sí Vamos a darle ¿Cómo que ir de compras? Ah vale Reanuda Ojo La entrevista Tú Este Omnidireccional Lo puedo hacer automático Porque es simplemente editar ¿No? Vale Lo editamos nosotros Tío Hostia Le da automático Verga Ya me puedes crear bien el vídeo Interés Lo tiene que petar Ojo este vídeo 90.000 visitas A ver Resultado del vídeo Interés Sí está claro Que iba a ser a tope El vídeo Lo va a petar muchísimo Eh Moderar comentarios Yo no sé si es un poco tarde A ver un momento Un momento ¿He tenido algún vídeo De más de 100.000 visitas? 91.000 O sea Lo acabo de petar Con It's Mad Mal A muerte Nuevo vídeo de juegos Te vas a ir del tirón A grabar el It's Mad Mal Y yo creo que debería Grabar ya el tutorial Igual se me cae Igual se me cae Un mito Y la liamos Pero Es lo que He pensado que debemos hacer Así que Lo vamos a hacer del tirón Venga Ahí va Publicado Y este sí que tenemos que moderar Los comentarios Que es importante Que es la entrevista Yo no sé cómo voy a salir de aquí No sé si le va a interesar a la gente Interés tenía un 100% Lo que quiere decir Que el vídeo lo va a petar Pero hasta qué extremo Lo va a petar Moderar comentarios Uff Pues tampoco te creas que mucho Tampoco te creas que mucho Los comentarios son todos positivos Eso sí que es verdad Moderar comentarios Por favor Hola Hostia Haz ligar Cuidado Que me puedo liar Con mi compañera de piso Y aquí ya se nos lía Aquí ya se nos lía hermanos Dinero 237 Vale Necesitaría que viniera alguien A pedirme algún tipo de De favorcillo Eh No, no ¿Cómo que nuevo vídeo de videojuegos? A ver Me encantan tus vídeos Alberto Pero tu habitación se ve muy vacía Yo tengo muchas cosas de coleccionista Que quedarían súper bien Si quieres te vendo algo de decoración Por 50 Vale Bueno Somos estantería ¿Qué has comprado? No lo sé El resultado del vídeo El interés Dime que sube Ay mi madre Esto que era El tutorial Igual se nos ha liado ahí Igual se nos ha liado ahí Un poquillo Últimamente los vídeos Están bajando Entonces Lo que hay que hacer Es un nuevo vídeo De videojuegos Mirar a ver Si tenemos algún autocho Y en caso de que no Es que este tampoco está mal Y el Call of Duty Ya ni te cuento Hace un gameplay Del Call of Duty Ahí de puta madre Automático Grábalo tú Si ya eres el puto amo Oh se ha estropellado El ordenador Vaya por dios Reparar Como revienta Como revienta Continuar curso Subiendo Preparado Moderar comentarios También Esto lo podemos pausar Puntos es mejor Este es el colaborativo Te apetece grabarte Sí, 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 sí Quiero Lo que pasa es que Me he ordenado ahora mismo Vale, nivel máximo A ver, voy a hacerle El vídeo a esta señora Que nos da 378 Para Hone y PSP Venga, no me jodas Que se me ha quedado Bugueadísimo, tío ¿Veis esto normal? ¿Dónde le tengo que dar? No me digas esto Corte 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 Oh Eh Le he dado al intro Y ha funcionado Vale, Hone y PSP Vale, colaborativo A ver, espera un momento Talentos Tenemos uno nuevo Eh Suscriptor a hacer vídeos Con colaboradores Es que además estoy obligado a ello Vamos a comer Bueno, acaba lo que estás haciendo Tronco Acaba lo que estás haciendo Vale, tenemos el nuevo juego aquí Colaborativo Ciento poco, eh Ciento poco Hola No, gracias Pero escúchame Te tengo que llamar Porque quiero que vengas a mi casa Quiero que puto Vengas a mi casa Invitar Vale A ver Dime el resultado del vídeo Me da igual como sea Porque te vas a grabar Un colaborativo del tirón Vale, publicar Eh Debería comer algo O al menos dormir Por tener Comprar comida Tío ¿Qué es esto? Vale Invítala Invítala a tu casa Que se nos lía Invítala a tu casa Sí, te espero aquí Pero te estoy esperando Llevo un rato ya, eh Guapa Vale Muy bien Colaborar en un vídeo Vale Nos han pedido colaborativo Hostia Me tengo que comprar la consola O la PSP Nos la habíamos comprado ya Eh Guardar Que se me ha vuelto a quedar pillado Tío O sea El bug Irreal A ver Volver al menú Guardar Sí Espero que no me restenorás Porque si no alguien se va a enfadar muchísimo ¿Eh? Continuar Vale Vale Ya lo sabemos Lo tenemos claro Tío Espérate ¿Puedo yo grabar un vídeo? Vamos a comprobarlo Primero uno de los juegos El último Comprar consola No sé si me va a dar tiempo Venga Cojones De verdad Que rabia Tío Ea Venga Ya Ya lo puedes comprar Ya puedes comprar Aquí me quedan 88 horas Tío A ver Es la Honey Pespe Honey Pespe Comprada Invita a tu colega a casa Eh Amigos Makayala 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 Ven a casa rápido Por favor Viene un paquete contigo Viene un paquete contigo Ahí está Vale Pausamos el tiempo 19 Está comiendo Menos mal que está comiendo Eh Colaborar en un vídeo Ahora no me apetece No te preocupes Ligo contigo Ahí está Y entonces ahora colaboramos en un vídeo Me quedan 78 horas Puedes parar de ligotear por favor Y grabar el vídeo No me va a dar tiempo tío No me va a dar tiempo Y la liamos Bueno Adicional al bidireccional Empezar a grabar Siguiente 75 horas Ya verás tú el rato que se ponen para grabar Es que me da un miedo 73 ¿Puedes grabar? Oh Digo Está grabando automáticamente Pero no Vamos Hay que hacerlo rápido No tío La liamos Tío La liamos Tío La liamos Tío La liamos Tío La puto liamos Emocionado Es que me da igual ya lo que elegir Madre mía si tengo que elegir cartas Venga por favor Corte serie Crítica Crítica enfadado Del tirón Vamos bonito Date caña hermano Vale Audio y postproducción Audio y postproducción Audio MVP Tenía que haber pillado pro gamer Me cago en la leche Postproducción Vale La tenemos el primero Bueno Crítica humorística Nos llevamos 5 de postproducción Vamos rápido 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 5 de 9 5 de 9 Vale Pensativo Me da igual Solamente me llevo 2 Pero a fin y al cabo Es pasarlo rápido Porque el tiempo vuela Y no me va a dar tiempo a hacerlo Es que estoy convencido Ni ancat No me da tiempo Decisionado Vale Acabo antes de tiempo A ver cuánto tiempo me queda para editarlo Venga date prisa Que ya no tengo ideas Ay mi madre de mi vida Y yo pilla este Ya no tienes bombillas Hemos perdido un montón de tiempo tío 46 segundos Vale 25 horas Perdón Edita rápido Por dios Hace el vídeo más rápido de la historia Aunque quede como el culo Tal cual te lo digo Esto y esto aquí Queda de puta madre Oh yeah Vale Bien Novo récord de todo Encima es que no me lo puedo creer Publicar 39 horas Oh Vale O sea lo tenemos ¿No? Te puedes ir a trabajar Ahí sobreexplotarte un poco más Voy a trabajar dos horas Está comiendo el solo Me encanta porque no tengo comida O sea es muy subreal esto ahora mismo Es que yo no sé si puedo ganar la pasta que me piden ¿Cuánto me pagan por esto? Es que me pagan 378 dólares ¿Cuánto costaba tu nuevo hogar? 320 ¿Sabéis que es lo primero que vamos a hacer en el siguiente episodio? ¿Verdad? ¿Lo sabéis? Deberíais de saberlo Oh Dame el dinero hermano Vale 674 Modela comentarios Cuando vuelvas Aunque venga reventado Modela los comentarios Y pausa por aquí Amigos Como siempre Espero que os haya gustado Me piro del tirón Mañana en el nuevo episodio Lo que habrá directamente será la nueva casa Tal cual Hemos llegado al nivel máximo Considero que con 85.000 suscriptores Y vídeos que me generan 30, 40, 50 E incluso Espera Las nuevas cartas me han salido No me han salido todavía Puntos de talento al nivel 15 Tampoco Eh... Mirad O sea, esto es la pasta que me dan los últimos vídeos 11 Que es el que hay ahora mismo 40 pavos 50 177 ¿Qué ha sido esto? O sea Ganó 14.000 suscriptores con un vídeo Es que es como... No lo sé Pero bueno Que nos vemos mañana Me voy del tirón Grabaré el siguiente ahora mismo Y mañana nos vemos por aquí Un fuerte beso para todos chavales Adiós